El acoso y la violencia es un continuado y deliberado maltrato que se tiene por parte de los acosadores respecto a las víctimas y que buscan con una intencionalidad el provocar un daño y por lo tanto la exclusión y la aniquilación social de las víctimas. Queremos que nuestra universidad sea un espacio de oportunidades y de aprendizaje y también queremos que sea un entorno seguro. Por eso hemos desarrollado el protocolo de prevención e intervención contra el acoso entre iguales. Este protocolo es coherente con la política de nuestra fundación que ha sido pionera en el desarrollo de diversas iniciativas al respecto. En concreto en la universidad los estudiantes son mayores de edad pero no por eso están libres de ser víctimas de conductas de acoso sobre todo en un entorno en el que estamos viviendo una evolución del concepto tradicional de acoso y el desarrollo de otras formas como podría ser el ciberacoso. La impunidad y la banalización es lo que ha generado una eclosión importante de casos porque se ha dado poca importancia a la violencia entre iguales y la impunidad, el que no pasa nada, que realmente el que tiene que salir de un grupo es la víctima pues ha generado que esto se perpetúe y por lo tanto se cronifique. El programa que hemos puesto en marcha tiene el objetivo de sensibilizar que la cultura de la violencia en nuestras aulas para que se pueda detectar y detener de forma temprana este problema tan importante y también la puesta en marcha de un protocolo de intervención cuando detectamos que puede existir un caso de acoso de una forma contundente y clara el frenar a los acosadores y vincularlo incluso con el régimen disciplinario de la universidad porque no vamos a admitir que esto suceda. En la universidad disponemos del reglamento de estudiantes recientemente modificado y que justamente incluye y tipifica las conductas que pueden ser consideradas como acoso y plantea las posibilidades de sanción o mecanismos correctores pero creíamos que teníamos que ir más allá y superar el planteamiento sancionador para establecer un planteamiento preventivo y de intervención y que además nos ayudará a conseguir implantar la cultura de tolerancia cero. Con el protocolo nos comprometemos a transmitir a nuestra comunidad y a exigir a nuestra comunidad que no es admisible las conductas de acoso y que no vamos a tolerarlas. Nos comprometemos también a una confidencialidad en el manejo de la situación, a una intervención con la víctima y un apoyo y también a un planteamiento con el agresor que le ayude a entender que su conducta no es adecuada y que sea capaz de modificarla. Y todas las intervenciones derivadas de la aplicación del protocolo nos comprometemos a realizarlas con la máxima diligencia y agilidad posibles. Tenemos una oportunidad muy grande de cortar este tipo de conductas. Toda la intervención que vamos a hacer es crear ciudadanos del futuro que no toleren la violencia, que realmente generen vínculos saludables en su relación y por lo tanto que sean ciudadanos mucho más libres.